El tema de presupuesto basado en resultados, ¿de qué se trata y cómo va a aportar a la economía del país? Bien, no, creo que es una muy buena pregunta. Yo empezaría diciendo que las finanzas públicas son un instrumento, no un objetivo per se, son un instrumento para lograr la medida de tasa de crecimiento y desarrollo que pueda tener un país. Entonces, el presupuesto de resultados se basa realmente en objetivos que podamos tener desde el punto de vista nacional. Y entonces, ¿cómo se relaciona entonces la forma como el presupuesto va a estar asignando sus recursos para lograr esos grandes objetivos que nosotros tenemos a nivel nacional? Así que lo interesante del objetivo de presupuesto de resultados, además de lo que estoy diciendo, entonces es que va a ser muy importante entonces monitorear cómo se está dando la ejecución a las diferentes instituciones públicas para estar seguro que están avanzando en la dirección en que se debe avanzar. De acuerdo con esos grandes objetivos de los cuales el presupuesto es un instrumento. Al final entonces de la gestión, por ejemplo, de cada año, va a ser muy importante ver entonces cómo hemos avanzado en función de los objetivos que se perseguían y los resultados que se tenían. Lo importante es que es muy importante siempre estar claro que nosotros tenemos objetivos claros para los cuales nosotros podemos entonces evaluar el desempeño de las instituciones públicas. Si esos objetivos no están claros, es muy difícil entonces evaluar la calidad y el desempeño de estas instituciones. Bueno, lo que se hace realmente es, en función de los objetivos que tenemos, se asignan los presupuestos a las diferentes instituciones. En el fondo eso es. Entonces, de acuerdo con eso es que entonces se da el ejercicio del seguimiento de cómo se están ejecutando estos presupuestos para estar seguro que se logra lo que se quiere. Yo diría que es en esa parte. Lo que sí es cierto que es bien importante es la calidad de la asignación de los recursos, cómo se va a estar dando. Usted señaló que se puede hacer más con el mismo presupuesto. Sí, cómo no. Es correcto, es como el hogar. En la casa, de todos nosotros, nosotros podemos agarrar los salarios, los ingresos de la casa y más gastarlo, no gastarlo realmente utilizándolo como debe ser. En el caso del sector público, mientras mejor es la calidad de las inversiones y del gasto público en general, más se puede lograr. Así que es cierto, con un mismo presupuesto, en la medida que lo sabemos gastar de acuerdo con las prioridades nacionales, en esa misma medida vamos a poder lograr mucho más para un país. Pero es correcto. Muy importante gastar los recursos, muy importante invertir en esas inversiones que desde el punto de vista de rentabilidad social son las más importantes, son las más grandes. A medida que vayan avanzando, si detectan instituciones resultados, ¿cómo sería el manejo del presupuesto? Hacerlo a usted que son convenientes. Así mismo es. Y eso es lo importante del seguimiento. La importancia del monitoreo y seguimiento es que a tiempo se pueden hacer las correcciones en las instituciones, para estar seguro que por lo menos las reencauzamos para poder lograr lo que nosotros queremos de ellas. Ustedes destacaron una pregunta. ¿Dónde está Panamá en este tema? ¿Cómo usted lo calificaría? ¿Cómo ubica Panamá en este desarrollo? Tenemos que avanzar bastante, pero un punto que yo resalté también fue que en el año 2021 nosotros tuvimos, y todavía tenemos, dos grandes objetivos que eran cuidar la vida y salud de los panameños y Panamá solidarios. En ese sentido, nosotros asignamos más del 10% del presupuesto del sector público no financiero en esos dos años, justo para estos dos grandes objetivos. Si bien es cierto que no había una estrategia comprensiva de presupuestos por resultados, sí teníamos objetivos claros cuyos resultados para mí fueron muy favorables. Me parece que uno de los indicadores de los favorables que fueron los resultados y la forma como nosotros reasignamos 10% del presupuesto del sector público no financiero en esos dos grandes objetivos, que es como que dice ir en esa dirección del presupuesto por resultados, es casualmente la forma como el país se ha recuperado, con una velocidad más fuerte que generalmente de cualquier país del mundo. Solamente en los nueve primeros meses del año pasado crecimos en casi 15%. El año pasado también la ocupación creció en 6.9% y la ocupación formal en 13.4%. Así que ha habido una recuperación interesante del país. Eso no significa que no tenemos grandes tareas, por supuesto que tenemos grandes tareas que tienen que ver con la pobreza, distribución de ingresos, todo el tema de la educación, etc. Pero también es importante la forma como el país se ha recuperado. Y vuelvo y repito, eso no significa que no tenemos grandes retos por delante. Claro, lo que lo tenemos incluso delante del COVID. Así que lo importante para nosotros es cómo nosotros vamos a hacer frente realmente a las metas que debemos lograr en los próximos años. Ministro, ¿cómo se va a financiarles cuántas deudas a interés? Bueno, ya empezamos, ya salimos, ya salimos con éxito con 2.500 millones. Bueno, el programa financiero de este año para el presupuesto del gobierno son haciendo como 4.000 millones. Como 1.700, 1.800 millones significan amortizaciones que se tienen que hacer. Así que en el fondo estamos haciendo un refinanciamiento. La diferencia realmente representa lo que sería el crecimiento de la deuda. Lo que sí es importante es la forma importante en que ha disminuido el peso de la deuda en el hombro del país. Eso significa deuda, Producto Interno Bruto. Así que del 20 al 21 ha bajado de forma importante. Y para los próximos años, de aquí, incluso al 2024, el crecimiento que nosotros esperamos con la deuda fue a la tala roya del 13%. Muy inferior al gran crecimiento que tuvimos en el año 20 al 21, porque el objetivo del 20 al 21 para nosotros era claro. Yo usé una política que era de estabilizadores automáticos para la economía panameña que significaba que para mantener cierto nivel de gastos que era importante para el gobierno nacional, para manejar estos objetivos que teníamos nosotros y la forma en que se reestructuró también nuestro presupuesto, era importante entonces que la caída en los ingresos que nosotros tuvimos la compensamos con préstamos. Y eso fue lo que ayudó a que tengamos muchos más recursos de afuera para mantener un piso de actividad económica y social lo más elevado que nosotros podíamos hacer. Y en el fondo, sí, esa fue la estrategia. Eran dos años en que subió en forma importante, sí, la deuda, pero con un propósito muy definido, pero lo veíamos como algo transitorio. En efecto, ya en el año 2022, ¿qué es lo que está resultando? Bueno, está resultando que no obstante que pagamos gastos de operación con préstamos en el año 2021, en el año 2022 ya 10% de los ingresos corrientes ya son ahorros. Así que todos los ingresos corrientes que entran al gobierno ya no van a ser gastados en gastos de operación. ¿Van a servir para qué? Para financiar un tercio de las inversiones del gobierno central. Así que este año ya hemos hecho un cambio hacia un camino que nos va a llevar hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas y la deuda del país. No vamos a tener... Perdón. Bueno, para menos de los países que incluso para los próximos años, incluso en comparación con nosotros, vamos a estar avanzando mucho mejor en materia de manejar mejores niveles del balance primario. Yo sé que mucha gente no lo entiende, pero el tema del balance primario es bien importante porque es un indicador del manejo de la sostenibilidad de la deuda a través del tiempo. Así que no, sí, lo vamos a tener positivo, por supuesto, hacia allá avanzamos y con los niveles que se quieran tener. También le voy a decir cuál es el balance primario, que para mí sería óptimo, pero bueno, esa es una meta que se perseguía. Lo importante es que nosotros tenemos metas de déficit, ¿no?, que la hemos tenido para todos estos años. Y tanto para el año 2021 hemos estado por debajo de las metas que hemos tenido. Así que para nosotros las metas son techos y no pisos. Esas metas que reflejan justo caminar hacia lo que debe ser una verdadera calidad de finanzas públicas y también sostenibilidad de la deuda a través de la deuda a través de la deuda. Terribles. Nosotros hemos tenido que reaccionar 3.500 millones de dólares hacia los dos grandes objetivos que yo estaba haciendo mención. Esos 3.500 millones, ¿qué significó? Fueron 3.500 millones menos que fueron entonces las diferentes instituciones públicas, casualmente. Porque fueron reaccionadas, ¿hacia dónde? Hacia estos dos grandes objetivos, porque es así. Así que eso lo que hizo fue cambiar la estructura presupuestaria en la dirección de los dos grandes objetivos que nos interesaban nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la Corte de Suprema de Justicia? Acabamos de instalar una mesa de trabajo. Entonces, en esa mesa de trabajo con ellos, lo que estamos diciendo es que vamos a estar conversando y analizando lo que es ya la visión y los objetivos que tiene la Corte de Suprema de Justicia en los próximos años y el acompañamiento presupuestario que van a necesitar. En función de eso, estaremos nosotros trabajando el acomodo presupuestario y financiero que ellos necesitarían para los próximos años. Así que es un tema muy importante. Y hago contar, lo estamos haciendo con la Corte como lo vamos a estar haciendo con las otras instituciones. Ministro, aprovecho para otro tema. ¿Limita inclusión financiera? ¿Hay ahorro? ¿Los panameños están teniendo acceso? ¿Lo califican? Bueno, mira, yo lo califico en el sentido de que el solo hecho de la forma que se ha recuperado la economía significa que los panameños en general, lo cotidiano de nuestra vida está mejorando. Y eso es bien importante. Así que, en general, el solo hecho de la forma que se ha recuperado la ocupación, por ejemplo, el solo hecho de cómo se ha recuperado la ocupación formal, nosotros pensamos que vamos en la ruta que debemos ir en materia de mejorar la situación de los hogares. Por supuesto, no falta mucho. Eso está clarito como el agua, así que, como país, tenemos todavía que hacer un gran esfuerzo. Gracias a la señora. ¿Hubo una revisión al alza del crecimiento económico del 2021, verdad? ¿Perdón? ¿Hubo una revisión al alza del crecimiento económico? Bueno, para los primeros nueve meses, todavía hay que ver la cifra que saldrá del INEC, fueron 14.9%, que fue, como les decía, uno de los crecimientos más altos. En general, los organismos internacionales nos ponen por arriba de todos los países, incluso de la región, creciendo mucho más, no solo para el 21, sino para el 22. Creo que Panamá va a volver a esa senda de tener un nivel de crecimiento mayor en general que la región, y vamos a seguir liderando ese crecimiento, me pareciera a mí. Y un punto que es importante, fíjense, antes del COVID, Panamá fue uno de los países que, con mayor velocidad, cerró esa brecha, entre, que nos separa de los países desarrollados. Pero, a ver, es posible que Panamá pueda ser uno de los primeros países emergentes que puede saltar hacia estos países. Tenemos que tener claro que en los países desarrollados tenemos un rango de los desarrollados que son los más desarrollados y los desarrollados que son los menos desarrollados. Panamá estaría dando un salto hacia los menos desarrollados de los desarrollados. Yo creo que eso nos debe inspirar. Muchas cosas hemos hecho bien, pero eso no quiere decir que incluso hubo cosas que pudimos haber hecho mejor. Claro que es así. Entonces, lo importante es el reto que tenemos por delante. Y esperamos que entonces ese gran reto que tenemos por delante nos sirva para qué. O sea, es inspiración para hacer que este país pueda crecer y desarrollarse como se merece en el futuro. ¿Qué es la expectativa de Panamá? Bueno, la expectativa nuestra, nosotros hemos avanzado y estamos ahora mismo incluso acelerando el paso en materia de las 15 acciones que son las que nosotros tenemos que mostrar la efectividad. Así que a la fecha tenemos 7, creemos que vamos a seguir avanzando en esa dirección y yo me parece que el año 22 va a ser un año importante para el avance que nosotros podamos mostrar en las listas. Gracias. Muchas gracias, Ministro.